Ay, qué tal si te enamoras de las locuras mías, qué tal que te haga falta una noche divertida Qué tal que sea yo el portador de tu alegría, qué tal que estemos juntos por el resto de la vida Qué tal si estás viviendo en la monotonía, qué tal que yo te pinte los labios de sonrisa Qué tal que tú te atrevas a besar la boca mía y no te provoquen otros labios en la vida Qué tal si te enamoras, qué tal si te enamoras, qué tal si te enamoras Y ni siquiera lo sabes